Mis queridos y estimados amigos y amigas, les envío bendiciones, me es grato saber de ustedes en los comentarios por favor escríbeme. Te saludos muy fuertemente esperando que se encuentren muy bien. Antes de empezar te pido una sola cosa, un like a mi vídeo, mis estimados amigos, que me ayudara a llegar a más corazones. Hoy te traigo unas invocaciones poderosas para nuestra madre la santa muerte. Lo que te pido es concentración pero lo más importante que te digo ahora es tu fe. Comencemos, concéntrate. Oración de agradecimiento a la santa muerte. Encargo de santa muerte negra, esta petición, santa de los milagros. Amada santa muerte, divina y bondadosa, he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración. En tus manos he abandonado mil favores, destrozada y siempre he obtenido la respuesta de tu amor. Sagrada santa muerte, por tu penitencia me haga mortificado, por tu soledad, recogido con el sentir de una santa gloriosa y daivosa, cual tú lo eres, en ese pedestal. Me has atendido y bendecido, beata madre, en el cual profesas tu beatitud y tu brillantez, bajo ese cielo sin mancha. Amada santa muerte, divina y bondadosa, hoy me encuentro aquí, para manifestarte mi satisfacción. He arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración. Y por tu silencio, callado, gasto por tu pureza, he rezado con tu nombre en mis labios, en tantas ocasiones, niña eterna. Y hoy no hallo las palabras apropiadas, para manifestar mi gratitud. Espiritual por tu contemplación, invencible a mis pasiones por la victoria. He esperado por tu ayuda y tus milagros otorgados, que mis lágrimas corren al pensar. Ya que, sin ti, adorada santa, mis desconsuelos y miserias no se hubiesen hallado acomodo, derrama tu piadosa sabiduría sobre todos nosotros para que podamos ser unos buenos confesos y guías de las bendiciones entregadas en este día. Santísima, santa muerte, líbrame de los problemas que me afligen, del trabajo que se perdió, de la traición que se presentó, de la calumnia consumada, del robo efectuado, ya no más de estos castigos. Amada santa muerte, por el milagro y la solución de conflictos y alivios de corazón por deudas económicas y familiares, he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración. Divina y bondadosa, me acerco a ti con inmenso agradecimiento. Llego aquí, mi señora, con amor y benevolencia, ya que tu poder es infinito y jamás me has abandonado, ya que tú, mi señora bendita, has cogido mi mano en cada instante difícil. Gracias, gracias eternas por hacerme compañía en mi abatimiento y desesperación. Santa de los milagros, alivia la congoja de mi corazón y haz que yo viva aquí como verdadero fiel para poder gozar de las bondades ofrecidas por la vida. He arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración. Tú me diste el ánimo para que yo pudiera afrontar los obstáculos de la vida. Tú que nunca me desamparaste en situaciones escabrosas y siempre. Y todo aquello que, con esmero y esfuerzo, he podido yo alcanzar gracias a tu santa voluntad. Estuviste allí para que yo pudiera apoyarme en tu hombro. Inclino mi cuerpo a ti, señora santa, con mis pensamientos en el piso por tanto pesar. Ilumínalos con gran alivio de regalías y fortuna y protección. Señora, el día de hoy, como ningún otro, yo estoy agradecido por todo aquello que has logrado concebirme. Gracias te pido por mi estado de salud, por mi familia, por mis amigos, mi trabajo. Permite que las causas acaricien los efectos. Logra que la fortuna cruce su camino con el mío, por aquellos privilegios que Dios te concedió para hacer tantos milagros a favor de tus devotos. Te agradezco por tu humildad, por tu sumisión, por esa magnífica prudencia. Por tu capacidad de escuchar, por tu devoción, por tu lealtad, por tu generosidad y por aquellas de tus virtudes. Te pido que me acompañes en todo momento y eleves mi fe en ti para que yo no logre extraviarme. Te suplico te dignas favorecerme en todas mis necesidades con tu eficaz patrocinio y en particular te ruego me alcances la gracia que te pido en este día. Mi ánimo, en estos momentos, se encuentra resquebrajado y solo. Colocando mis esperanzas en tus manos, yo podré evadear esta actual situación. Tú que me escuchas, conserva la llama encendida de prosperidad y corta con tu fuerza los hilos de la amargura, el desamparo y el desamor de mi ser huérfano. Te pido, como tú lea el servidor, que me protejas en este tiempo de sueño y que me permitas disfrutar de unas horas de descanso para que, con tu guía, pueda yo afrontar con la frente el alto del día de mañana. Señora, te oro a ti, mi santa muerte mía. Yo te voy a agradecer tu ayuda por siempre y en tu altar conservaré tus regalos que se renuevan con suaves fragancias. Pongo este cesto de flores y velas llenos de esperanza a tus pies. Te aporto una ofrenda para mil estupeados a mirada de los frutos de mi huerto para que genere mi pobreza transformada en riqueza por tu voluntad hacia mí. Bendíceme esta noche y no me desampares jamás. Señora negra, señora blanca, señora roja, señora verde que nos cubres con tu túnica de luz de protección hacia mí. Te doy gracias por el alimento, por la salud, por mi familia y la existencia. Mi protectora ante mis enemigos, peligrosos y desalmados traicioneros. Malintencionados, llenos de envidias, que al pasar no me miren y pasen de largo por una muralla de fuerzas para que no me noten en mi andar. Tu amor sin condición y tu perpetua compañía me hacen andar cuida mi camino. Te doy gracias, igualmente por los momentos difíciles por los que me han hecho reflexionar por la maldad que había en mi vida. Infúndenos de dinero, amor y protección, humildad, iluminamos y cuídanos hasta cuando nos llegue la hora del último viaje. Quita todos los impedimentos. Te estoy agradecido eternamente por tus lecciones. Siendo tu hijo, percibo tu abrazo en cada bendición. Dígnate liberándonos de nuestros pesares y anímanos a seguir día a día para salir ilesos de nuestros despiados acreedores, a ser fuerte en estas nuestras dificultades. Aun cuando conozco que tu amor es eterno, me cuesta darte demostración del amor y agradecimiento debido. Usted señora, yo te oro a ti y te pido que bendigas abundantemente, usted la más cortés y amorosa de todos seres espirituales poderosos y encargados. Fortaleceme en contra de con mis enemigos, hoy te pido alejes de mi toda envidia, chisme maldad, que tu balanza divina de bendiciones nos cobije siempre con tu manto. En tus manos deposito estas horas que han pasado y te agradezco por las experiencias que me has permitido vivir en este nuevo día. El día ha llegado a su fin y las horas de descanso se acercan, amada Santa Muerte. Que todos los deseos negativos de los que me rodean regresen a su dueño inmediatamente con esa maldad que fueron creados. Por tu penitencia me haga mortificado, por tu soledad recogido y por tu silencio, callado, bendecirme por siempre. En ti dejo, mi señora, el precio de sus acciones. Bendita Santa Muerte, fortaleza contra mis enemigos en tus manos me encomiendo. Y que tu castigo sea, hacia quien por maldad o por dinero quiera hacerme daño que hable mal de mí. Que, en mi lucha sagrada, salga victorioso, santa muerte, por tu penitencia me haga mortificado, por tu soledad recogido, casto por tu pureza espiritual, por tu contemplación, invencible a mis pasiones por la victoria. Igualmente, yo te leo esta oración para que me bendigas a todos quienes escuché esta oración. Por mi familia valiente, todos ellos te piden, con sencillez de corazón auxilio. Ayúdanos a salir de problemas y adversas situaciones, aleja todo peligro y enemigo de nuestro lado, quita toda maldad, tropiezo y oscuridad en nuestra vida. Para que nuestros caminos se encuentren despejados y estén abiertos al verdadero amor, el trabajo estable, digno y bien pagado, a la estabilidad económica y la perfecta salud. A todo lo que tanto ansiamos y necesitamos, haz que la suerte, la prosperidad y la fortuna nos favorezcan. Santísima muerte negra, porque eres tú quien está conmigo y está en contra del mal que me puedan hacer. Que todo el mal que me hacen se aleje para siempre de mi hogar, de mi vida, de la de mi familia y abre su visión hacia buen camino, sólo a ti puedo solicitar en esta dificultad tan grande. Te ofrezco toda mi lealtad dirigida a tu santísima presencia, y la paz, la amistad, la armonía y la felicidad nos acompañen en todo lugar y en todo momento. Gracias mi santísima muerte en ti creo, y en ti confío. Amén. Rece completa la novena de la Santa Muerte, cumpla cabalmente con el ofrecimiento a la Señora. Termina estas invocaciones con una ofrenda. No olvides de agradecerle a la Santa Muerte por el favor encomendado. Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado, no te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like, ayúdame a crecer. Bendiciones y éxitos. Nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias. 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 Gracias.